Un llamado a tapar el chorro de sitio nuevo en Puerto Huilch se han hecho los planificados del lugar aprovechando, dicen ellos, los días de verano. Pedirle al gobierno nacional que por favor nos colabore con el chorro que tenemos ahí porque en estos momentos se puede trabajar, en estos momentos el río ya dio tregua para poder tapar ese chorro y que no nos dejen coger otra vez esta inundación que nos afectó tanto aquí en la comunidad y alrededor, que por favor nos ayuden a tapar eso. Con ello, aseguran los planificados, evitan inundaciones que afectan a más de 10.000 hectáreas de cultivos, ganadería y habitantes del sector. La solución que planteamos es que lo hagan a favor y lo vengan a tapar chorro, o sea con tubo, con estrella, con lo que más puedan, pero que vengan, que vengan a favor y denle eso para que nosotros podamos estar bien, pues estamos mal. La ruptura de la muralla se dio en marzo de 2022 y desde entonces las inundaciones han arrasado con lo que han encontrado a su paso. Aquí en el que tenemos la emergencia del chorro, mano, le pedimos al gobierno nacional que por favor, que ya está dando tregua al río, es la hora que el gobierno, el municipio, el alcalde, nos colaboren para ver si es posible que nos tapen ese chorro porque otra creciente no la aguantamos por aquí en esta ladera. El chorro de sitio 9 en Puerto Huiches también afecta a los corregimientos de Vijagual, Guayabo, Vadillo, Carpintero y a sus respectivas veredas. Gracias. Gracias.